Pues ya me ven, aquí estoy acompañado de los chicos de la peña Apuco, que es un monte, ¿no, Boris? Es un monte de aquí al lado, sí. Aquí a mi derecha, que ustedes lo ven igual a la pantalla a la izquierda, tengo a Boris, presidente de la peña. ¿Cuánto tiempo ya? Pues la peña llevamos cuatro años. Al principio, cuando se fundó la peña, estuve presidente, estuve dos años. Un otro chico que está por aquí comiendo, en ECO, que lo tenemos allá al fondo. Y ahora, desde un año para aquí, pues sí, he vuelto a ser presidente. Y aquí estamos. ¿Presidente de honoris causa o presidente porque sí? Se siente para siempre. Cargo, vamos. Eso es vitalicio. Y tenemos en la izquierda a Félix. Sí. Vicepresidente. Sí, sí, efectivamente. Estoy en la recámara. En la recámara. Y estamos de comida. Claro, muy importante. Pero aquí hay dos, hay dos personas que parece que no han comido nunca, que tienen mucho hambre. Compañeros, sácanoslo, sácanoslo, porque hay que tomar esto, vamos, es increíble. Que somos bizcaínos, que comemos a las tres y media, a las cuatro. Pero hay dos que encima me ha dicho que no, padre e hija, que no han comido nunca. Que no han comido nunca. Vamos, esto es... ¿No les das de bien de comer, Boris? Yo creo que sí. Pero es que estos son unos hambrientos terribles. No son los únicos que han protestado. No, no, no. Los géneros lo llevan dentro. Lo llevan dentro. ¿Son así, todo lo de la peña siempre igual? Sí, siempre dan un poco de colorido, un poco de... Es muy importante, además, claro. ¿Me has hablado de colorido? Sí. Cuéntame, ¿qué actividades solís hacer a la peña? ¿Qué viajes habéis hecho? Bueno, pues, últimamente hemos estado... Le estamos habiendo al Vivalenti con el Real Madrid C. ¡Oh, menudo desplazamiento, eh! Bueno, con eso de momento, vamos, antes se han hecho desplazamientos. En los años anteriores se han hecho desplazamientos... ¿Cómo está en La Coruña? Sí, por diferentes... Valladolid y tal, ¿no? El Lid, Zaragoza, La Coruña, está en Pamplona... ¿Villarreal? Villarreal también, están en varios sitios. ¿Y el mejor sitio que habéis estado? Pues, bueno, en La Coruña, en el cine. Bueno, sobre todo por la mariscada que nos metimos. Es decir, encima fue bastante gente de la peña. Fue un fin de semana completo. Ya se le ve al chaval que está fino, eh, de lo que se... Es mi peso. Bueno, es cocinero. Sí, sí, sí. Y siempre hay una fala en los cocineros, que delgados, delgados, no suelen estar. En el cocinero delgado, cocinero malo. ¿Ah, sí? En el cocinero malo, seguro. ¿Me has probado todo el rato, no? En el cocinero malo, seguro. Pero se alimenta sin comer, prácticamente. Se alimenta con... De verlo. Y hacer y... Oye, contadme, ¿por qué tenéis hoy esta comida? Pues, bueno, nosotros nos llamamos Peña Pucco. En su día le pusimos el nombre esta la peña. Es el nombre de un monte de aquí. Y todos los años hacemos una subida al monte, es hace a la mañana. El primer año fuimos un montón de gente. Cada año va menos... A la comida sigue viniendo la misma gente, pero al monte cada día sube menos gente. Ya sabes que los montes dan sombra. Sí. Como sigas haciendo con la mano para arriba, no me va a ver nadie. Bueno, es igual. Para lo que hay que ver también. Bueno, oye, para lo que hay que ver, como dice aquí. ¿Cómo estáis viendo la truquilla este año? Bueno, yo estoy bastante ilusionado con la Teti, porque veo que a pesar de que fuera baja algo, o baja algo, más que algo, yo creo que tiene un equipo, una plantilla bastante completa. A pesar de que las grandes estrellas que esperábamos que iban a funcionar muy bien, todavía están un poco en baja forma, pues yo pienso, si con esos jugadores que no están tan en forma, el equipo va como va, están en un quinto puesto, quinto cuarto, pues cuando empiecen a funcionar esos, esto va a ser... Yo creo que, yo tengo mucha esperanza en el equipo, porque creo que tiene todavía un margen amplio de mejora. Yo tengo mucha confianza. ¿Y tú cómo habéis estado viendo el equipo? Pues bueno, el fútbol, ¿qué están haciendo? Pues yo todos lo estamos viendo, fuera se baja la hostia, se ha jugado dos veces... Bueno, se ha ganado dos partidos fuera, al final ninguno de los dos se ha jugado bien tampoco, en Getafe o en Valladolid, nos han sacado los tres puntos, en casa se remonta, se juega muy bien, parece que nos tienen que pinchar un poco para que empecemos a jugar al fútbol, pero bueno, al final son 23 puntos, que al final queremos que juguemos muy bien y llevemos 12, yo prefiero llevar 23 aunque la gente proteste por el fútbol. ¿Me manda un muñequito aquí antes? Eso es cosa de Félix. ¿Este muñequito? Bueno, esto es de las relaciones que tengo yo, tengo relaciones amplias a través de terceros, pero sí. A ver, a ver, a ver, vamos a matizar ese contexto, relaciones amplias con terceros. Esto es terrible. Sí, bueno, pues una cosa que viene ya un poco, no te voy a decir de atrás, te voy a decir de... Espera, 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 vamos a cambiar de tercio, relaciones que vienen de atrás, déjalo, déjalo, vamos a cambiar de tercio porque te están metiendo en un fregón. Correcto. Oye, vamos a ver, ¿cómo has visto a Guillermo, el chaval nuevo? Pues bueno. Te he salvado, ¿eh? Sí, el rato que estuvo, bien, vamos. Parece que intentó hacer cosas, ya en el Blue Atleti se veía lo que apuntaba, yo creo que puede ser un jugador. Yo creo que hasta la sanción esta injusta que le han metido a Durif, le puede venir hasta bien, porque yo creo que le van a meter a jugar. Le van a meter a Guillermo. A Guillermo, que va a poder demostrar, yo creo que es lo que tiene, vamos. A mí el Blue Atleti siempre me ha gustado, y el otro día apuntó maneras, tuvo un par de ocasiones de gol, pero bueno, parecía que el chico viene, bueno, cuantos pasos van de abajo, mejor, vamos. A mí esto de estar con las peñas me gusta, porque coges la sensación de la gente de abajo y tal, de que del aficionado de a pie, que se suele decir, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo habéis valorado? ¿Habéis estado nuevo, Sadamés? No, todavía no he estado. ¿Cómo vas a estar si estás con relaciones externas? Sí, pero en plan virtual, o sea, todavía no he estado, y este año me temo que no voy a poder estar, esta temporada, mientras no haya entrado a la venta, yo no soy socio, entonces no voy a estar, pero estoy usando de... Además, hasta que no le completen, no tengo ganas de mojarme, entonces, bueno, esperaría que lo terminen. ¿No eres de Bilbao? Soy de cerca. Algo era ello. De cerca. Algo era ello. Boris, tú si has estado nuevo, Sadamés. Sí. ¿Qué te parece? Una pasada. Impresionante. Es una pasada. O sea, el mejor club del mundo, el mejor campo del mundo, ¿qué vamos a tener? Ala, menos mal, ¿eh? Yo creo que... Que somos de Bilbao. Yo creo que... Se nos arranca allí una espontana, ¿sabes? Han dicho... Pero no lo ejecutan. Porque este es de Bilbao, ¿no? Seguro. Tiene que ser... Ha salido el remorazo. Oye, para este año, no 2013, que ya está un poquito... Pero si hablamos de año futbolístico, que empieza en agosto y termina más o menos en mayo, aproximadamente, ¿qué tenéis planificado? Pues bueno, ahora de momento tenemos esta comida. Ahora tenemos un... Que tenemos que organizar un acto aquí en el pueblo. Nos ha pedido un poco ahí del ayuntamiento. Organizar un acto para los críos, para hacer un concurso de dibujo y tal. Y luego nos volvemos a hacer una... Nos volvemos a ir a Gamis, al hermanamiento de Peñas. Ah, muy bien. Nos volvemos a hacer la salida, vamos a hacer autobús, comemos allí, estamos todo el día. Pues viajes se pueden hacer, a los partidos que se pueda ir. Queremos hacer un hermanamiento con la Peña de la Guardia, de Óscar de Marcos. Bueno, pues haciendo cosillas, ¿no? Oye, por cierto, estamos cerca de las Navidades. Hay lotería de Navidad. Sí. Y creo que hay por ahí un taco por ahí, que nos lo pasen, por favor, el taco este. ¿Dónde lo tenemos? Si hay que decir el número, que antes estaba en qué, a ver si salía. No me lo tengo, escógemelo yo. ¿Dónde está el taco ese que antes queríais? Que tal, y ahora, vamos. No tienes que cogerlo entero tampoco, eh. No, no tienes que coger alguna participación. No, no, pero si lo digo para que la demás gente que nos vea por televisión... ¿Sabes cuál es el problema? Que todas las peñas al final tienen... Las peñas tienen que financiarse de esa manera, porque si no... Todas las peñas tienen su loteña, al final lo único que puedes hacer es ir cambiando y más. O sea, todo lo que podamos lo vendemos, sacamos para hacer cositas. A ver si le das esos abrazos unos a otros. Yo te doy un par peña así, que yo también tengo y tal. Al final todo el mundo tiene. Pins, camisetas, esas tenéis. Tenemos pins, tenemos... Bueno, ahora se va a sacar otro tema, que no lo voy a decir, porque si no se va a enterar la casa. Hay camisetas también, aunque por lo que veas... Hay banderas. No parezca que las hay, hay camisetas de la peña. Como es así. Y algunas otras cosas. Sí. Tenemos banderas, tenemos cosas, pero bueno. ¿Cuántos sois, más o menos, la peña? Cerca de 50, no llegamos, pero bueno. Desde los que empezasteis, más o menos, ¿cómo ha ido variando el número de...? Parecido estamos, ¿eh? Sí. ¿Ha habido alguna baja, alguna alta, tal? Es 100 la gente por naturaleza. Bueno, ahora vamos a preguntar esas cosas. Eso seguro. ¿Ha habido alguna baja? Pues bueno, va a haber 5 bajas, gente que se ha dado alta y tal. Porque haya más gente, funciona mejor, ¿eh? O sea, mantener una cifra está bien, pero tampoco es el fin a poner muchos más socios, porque por eso no se funciona mejor. Si tienes 200 y al final los que hacen cosas son 20, te da lo mismo tener 50. ¿Tenéis más o menos sesiones periódicas que os reunís o así? Bueno, pues la asamblea general se hace todos los años, se hacen en uno, se presentan todas las cuentas, todo lo que se va a hacer, lo que somos los 5 directivos y nos reunimos más veces. ¿Es un follón esto ser presidente de una peña? Es un poco de lío, pero bueno, al final se hace con gusto y tal, pero bueno. ¿Tienes ayuda o te descargan a ti con todo? No, 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 lo hacemos entre todos, al final. Es una cosa de todos. Te sientes acompañado y, ¿verdad? Sí, sí, una cosa de todos, vamos. O sea, acompañado. Cuando se monta una chonda o se monta una carpa para hacer una comida y tal, la gente que colabora. Hombre, tanto que le muevan la silla no se sentirá algo, pero... ¿Hace años montasteis también un tinglao aquí después con la cerveza o me estoy confundiendo de evento? No, decimos, al de un año de montar la peña, montamos una fiesta gorda, pues bueno, se juntó bastante dinero, al principio con loterías, al principio, el primer año se pagó 50 euros, luego cada año se paga 20, entonces el primer año había un dinero acumulado. Ah, que no es caro, ser peñista. No, bueno, en esta peña por lo menos no, son 20 euros al año y luego tienes comidas que están en partes subvencionadas, viajes, tal, al final tienes... ¿Esta es la sede? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Restaurante Lismendi, todos los días abierto. Ahí te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto. Especialidades en cazolitas. En cazolitas. Y en comida. Eso es, buenísimo. Y dar a los dos hambrientos que están por ahí. A todos los hambrientos. Vale, 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 vale. Y bueno, cuéntame solo ya para ir acabando porque ya me están lanzando las miradas, como diciendo, acaba que tenemos aquí más hambre. Es el que tiene más hambre que la hostia. ¿Tenéis así algún viaje programado especialmente...? Pues se va a hacer la salida a la guardia esa que queremos hacer un hermanamiento, ir a comer allí con ellos, que nos enseñen sus sedes, su pueblo y tal, que luego ellos vengan aquí. ¿Y algún campo que queráis visitar? Pues San Mames. La mayoría de la gente se les envía a San Mames porque al final somos 50 socios en la Peña, pero socios en la Atleta hay 7 o 8. ¿Tenéis mucha relación con la agrupación de Peñas? Sí, pertenecemos a la agrupación de Peñas. ¿Y el atleta, notáis que os trata bien? Bueno, el atleta al final es más la agrupación que el atleta. Tampoco mal, no vas a tener un atleta mal, pero bueno, al final es una... Tampoco mal, trimestralmente, no sé qué tal, pero bueno, eso, no hay más. Con la agrupación sí, ya te aman más veces, tomas de lotería, se llevan y tal, pero bueno. Por cierto, cuéntame un detalle. Que aquí está muy bien lo de la Peña Poco, que es el nombre del monte, Cajava. ¿Cuántos has subido al monte hoy? Seis solo. Ah. Seis y aquí con Mendes van cinco solo, una no eran ni de la Peña. ¿Y los demás se han venido? Sí, bueno, es lo que les interesa. Ah. Bueno, pero hay que darle su importancia, que juntar 20 personas a una mesa no te creas que es tan fácil, ¿eh? Vale, ¿pa' comer, pa' comer? No, 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 no. Pero ni siquiera para eso no es tan fácil, ¿eh? Ni pagarlo solo siquiera, ¿eh? Sí, sí. No es importante. ¿Cómo está el patio, no? Está fatal. ¿Cómo está el patio, vamos? Está fatal el tema. ¿Aquí, el patio, vamos? Muy mal. Oye, pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya, porque ya hemos hecho la visita a la Peña a Poco. Ha sido un placer. Que hacía frío fresquito hoy, ¿eh? Hace frío. Os vamos a dejar que comáis, porque si no tenemos peligro tanto el cámara como yo de que salgamos vivos de aquí. No, no, saldréis bien, bien, no te preocupes. Bueno, es con grato, vamos. Incluso si os queréis quedar a comer, pues bueno. Bueno, bueno, eso lo vamos a ver. Siempre sobrado, nada. El cocinero hace la comida siempre con un margen de... Ya sabes que existe el Photoshop, esto de la... Sí, me voy a retocarme un poco, porque si no... No, no, pues te digo, tratadnos bien, porque si no te ponemos con la cara... Entonces, os podéis quedar a comer. Lo has conseguido. ¿Tú te imaginas a Boris que yo le ponga luego por ordenador un escudo de la... No, de la real o de la... No, no, eso no. No, la verdad es que no me lo imagino. Eso no, eso no. Entonces, ¿qué decís de comer, nosotras? No, que os podéis quedar. Vale. Oye, pues nada, vamos a despedirnos nada más desde aquí, desde la Peña a Poco, en Alonso Tegui. Y de verdad, pasar a comprar lotería, que luego no lo vais a arrepentir, que va a tocar. Seguro que sí. Nada, despedimos a la afición. Muy bien, un saludo. Venga, un saludo y hasta... Venga.